Bienvenidos. Para convertir a Colombia en una potencia digital, es necesario que varios factores se unan, la conectividad, la educación digital y los ecosistemas de innovación que se articulan permanente con las regiones. Para fortalecer y potenciar las unidades productivas digitales del país, ¿pero qué son los ecosistemas de innovación? Los ecosistemas de innovación son aquellos que unen gobierno, academia, empresas y comunidad para impulsar el crecimiento regional mediante tecnología e inteligencia artificial, promoviendo 16 sectores clave y la transformación digital de la industria en Colombia con 16 arenas definidas. El Ministerio TIC identificó los sectores más fuertes en las regiones, sus fortalezas, las transformaciones digitales que necesitan y las apuestas que deben hacer para lograr una verdadera revolución digital. Los departamentos verán impulsados o sectores de mayor potencial a través de sus respectivas arenas. Los ecosistemas de innovación es una estrategia con cinco detonantes, acciones de alto impacto, que el Ministerio TIC realizará en todo el país de la mano de diferentes aliados, para lograr transformaciones integrales en las 16 arenas definidas. Es así como el mundo TIC avanza y nosotros te lo contamos para dejarlos, en contexto.